Los maestros del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes descubrieron grandes talentos durante los cursos de verano que Infoculta desarrolló. Estos cursos concluyeron con una presentación donde los niños exhibieron lo aprendido. Ese es el resultado de nada más un mes de preparación para los niños, en el cual nosotros nos dedicamos a detectar también, porque becamos a los niños, aquí pueden ver que tenemos cuatro niños becados con muy buenos resultados. Y aunque el verano terminó, los cursos regulares están por iniciar, con la invitación a toda la comunidad a participar y tener un encuentro con el arte. No solamente a los niños, sino a los jóvenes y también a los adultos que ya se están integrando, aquellos que son pensionados, o aquellas personas que tienen el tiempo libre, de hecho hasta las clases se han extendido los sábados. Durante este verano, los niños conocieron diversas disciplinas artísticas y también sacaron sus grandes talentos, lo que a muchos les valió una beca como reconocimiento para que continúen creciendo en el mundo del arte y la cultura. Claudia Gómez, Meganoticias.